Mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados Eran los hombres barbados, de la promesía esperada Se oyó la voz del monarca, que el dios había llegado Y les abrimos las puertas, por temor a lo ignorado Iban montados en bestias, como demonios del mar Iban con fuego en las manos, cubiertos de metal Solo el valor de unos cuantos, les opuso resistencia Y al mirar correr la sangre, se llenaron de vergüenza Que los dioses nos comen, y gozan con lo robado Cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado En ese error entregamos, la grandeza del pasado En ese error nos quedamos, 300 años de esclavos Nos quedó el manecito, de brindar al extranjero Nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero Pero si llega cansado, un indio de andar por la sierra Lo brillamos y lo vemos, como extraño por su tierra Tu hipócrita que te muestras, humilde ante el extranjero Pero te vuelves soberbio, con los hermanos de tu pueblo Oh maldición de Malinche, enfermedad del presente Cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente